Hola, soy Vaugan. Te voy a enseñar una conversación muy útil en inglés. Es la primera lección de inglés por hablantes de español. Hola, en inglés hay tres opciones. Opción uno. Hey. Hey. Es como oye en español, pero es muy común en inglés y es muy amable, es muy tranquilo, súper tranquilo. Hey. Siguiente tenemos hi. Hi es más formal. Es diciendo no te conozco. Hi, no te conozco. Y el último es hello. Y hello es muy amable también, pero no es súper tranquilo. Y por cómo estás, tenemos dos opciones hoy. Tenemos How are you? Y tenemos How's it going? Prefiero How's it going? Porque es más chido, más guay, más chévere. Por eso, te recomiendo How's it going? Y sí, puedes decir Good. O Well. Pero Good. How are you? La conversación sigue como Hey. Hello. How's it going? Good. How are you? Ok. Where are you from? Ok. Muy bien. ¿De dónde eres? Where are you from? I am from California. New Mexico. I'm from New Mexico. I am from New Mexico. Where are you from? Ok. Repaso. Muy bien. Hello. How's it going? It's going well. How are you? How are you? I'm good. Where are you from? I am from New Mexico. Where are you from? I am from Chihuahua. Ok. Muy bien. La última pregunta para la conversación básica es, what's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Vaughn. What's yours? What's yours? ¿Cuál es tuyo? What's yours? My name is George. Ah, la última frase es, nice to meet you. Nice to meet you. Mucho gusto, con gusto. ¿Es un placer? It's a pleasure. It's a pleasure. Nice to meet you. Bye. Adiós. Bye. Later. Hasta luego. Es corto. Later. Nice to meet you. Bye. See you later. Nos vemos. See you later. Esto es la conversación básica de inglés. Otra rapazo. Otro rapazo. Hey. Hi. How's it going? It's good. How are you? I'm good. Where are you from? I'm from New Mexico. I'm from Los Angeles. I'm from Canada. I'm from New York. I'm from Spain. I'm from Europe. I'm from Mexico City. Where are you from? I'm from Georgia. That's interesting. Qué interesante. Nice to meet you. It was nice to meet you, too. Fue un placer también. See you later. Later. Bye.